¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a pasarnos un oro o algo, pa. ¿Qué cosa? No sé, pero me quiero pasar en oro o algo. Te soy honesto, no entiendo muy bien dónde se entran los niveles, pa. O sea... Mira, ya podríamos jugar esto del castillo, pero no creo que haya un... Ajá. Entonces yo... El modo aventura, ok. Ahí vamos a ir anotándole. El modo aventura. Aventura del robot. Y esta cosa con Yoshi. Objetivo. Ah, ya sé. Este es de los que tenemos que ir brincando, banda. Plataformeo se llaman, güey, por si... No mames, un anuncio. Se pasan de lanzamen. Yo siempre he pensado que el anuncio tiene que estar... Este... Ajá. Oye, ¿por qué ya dice qué tiempo? Ah, no puedo jugar eso sin internet, ¿verdad? Güey, pero... Ah, pendej. Aparte de todo, necesitas... Pero el anuncio no cargaba, güey. Te juro que el anuncio... O sea, no podía jugar porque el anuncio no cargaba. Entonces dije, pues lo apago. Se pasa de lanza, pa. De repente los anuncios están más agresivos, ¿eh? Ahora que quieres, güey. Si tengo internet, ¿cómo chingas? ¿Cómo chingas? A ver, güey. Vamos. Vamos, padrino. Siento que escucho muy fuerte. Ay, espérate, men. Espérate, espérate. Siento que escucho muy fuerte, pa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Espérate, men, espérate. Me regreso. La manzana. El reloj. El reloj. No. Me quemo, me quemo un poquito, pa. Es parte de la vida. Paso por aquí, banda. Quemarse es parte del proceso. Si tú quieres reconstruirte como persona, quemarte es parte del proceso, pa. No es un camino fácil, pero tendrá la recompensa cuando logres ser la mejor versión de tú mismo. A ver, vamos, vamos. Vamos, vamos. Permiso. Ok, no se puede pasar por... Güey, ¿cómo se pasa por ahí? Güey, ¿cómo se pasa por ahí? ¿Cómo se pasa por ahí? No entiendo, pa. ¿Cómo se pasa? Hola. ¿Cómo se pasa por ahí, men? Ah, chinga. ¿Es esto de aquí? Güey, ¿cómo se pasa por ahí? Me está poniendo nervoso el volumen. Nervoso. Me está poniendo nervioso el volumen, banda. Le voy a bajar uno. Pero, ¿cómo? Ay, pendeje anuncio. Es que no me deja jugar, pa. No me deja, güey, hasta que se le hinche el huevo. A ver. El único problema, banda, es que no supe cómo pasar por ahí, men. Si te soy honesto. Vamos en corto. Le bajé volumen, güey, porque me estaba quedando sordo. Aunque no sé muy bien cuál es el volumen. Es que no le haga... Yo no encuentro cuál es el volumen bueno de este juego, pa. Ojo, ojo. ¿Viste ahí cómo la dominé, perro? ¿Viste ahí cómo la dominé también? Nomás me quemé tantito. Pero, ¿cómo será para pasar ahí, guacho? Sí me perdí muy feo ahí, eh. Con permiso, con permiso, con permiso. Cui, 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 cui. Ahí hay un cuchillos, pa. Pero, ¿cómo se usan los cuchillos aquí, o qué, pex? Así. ¿A dónde le doy, pa? Es que no entiendo dónde se le da algo que... Ah, creo que es por allá, ¿no? No, pa. No, pa, no entiendo. ¡Pendeje! No, güey, ¿cómo se hace aquí, o qué pedo? No tengo ni idea, viejo. Es aquí. ¿Cómo se hará ahí, güey? No me claves otro anuncio, porfa, güey. Vete a la ñonga. Porfa, no me claves otro anuncio. Ay, gracias. Espérate, men, que me lo quiere clavar. Me lo quiere clavar, men. Me lo quiere clavar. Perfecto. No me clavo otro. Gracias. ¿Cómo se hace ahí, guacho? No tengo ni idea, pa. Cuí, 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 cuí. ¿Cómo se hará, men? A ver, vamos. Espérate, men. Perdí tiempo por agarrar monedas, ¿eh? Entendido. No hay que agarrar monedas nunca. Cuí, 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 cuí. Le agarro aquí. Si te fijas, nos dan un este... ¿Cómo se llama? Un cuchillo. Entonces tiene que haber algo que hacer con el cuchillo, pa. Pero, ¿qué cosa es? No tengo ni... Me quedé. No tengo ni idea de qué cosa es lo que se tiene que hacer con el cuchillo, viejo. Cuí, 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 cuí. Ahorita lo vamos a descubrir, men. Ahorita lo vamos... O bueno, no sé. Lo tengo inga tuya y la cajetepa porque creo que era ahí arriba. Cuí, cuí. Cuí, cuí, cuí. Agarramos el tiempo. Ojo, ojo. Aquí se puede por arriba. Ah. Ok, bandanera con el cuchillo. Qué pendeje, ¿eh? Qué pendeje, imbécil. Cuí, cuí, cuí. Bueno, lo bueno es que es el nivel así más fácil. Entonces yo creo que así nos lo pasamos de todas, todas. Cuí, cuí, cuí. GG. Eh, perro. Yo te dije que se tenía que hacer algo con el cuchillo. Y me equivoqué. O sea, no se tenía que hacer nada con el cuchillo. Yo no vi que eso era una base, men. No, mami. Y ahora sí me carga el anuncio. Ah, vete la ñoca. No te miento, güey. Y me clavaron un anuncio de un minuto. Neta. Me clavaron. Aquí sí se pasan de lanza, pa. Me clavaron. No sé por qué quiere que le suban niveles, güey. Si ocupo más velocidad y no le puedes poner más. Me clavaron. Ah, cuí, nada. Me clavaron un anuncio de un minuto, men. Cuí, vámonos en corto, pa. Ok, aquí se rompen las cosas. Cuí, cuí, cuí. Permiso, permiso. Y aquí, ¿qué pedo, pa? Ah, ya ve, ya ve. Cuí, cuí. Pendeje, si quema. Vámonos, 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 vámonos en corto. En cortín. Inga, tú. Cortinas, cortinas. Agarramos esto rápido. Nos vamos. Nos fuimos, nos fuimos. Permiso, permiso, permiso. Mamá huevo. Me quemo poquito, pa. No pasa nada. Quemarse poquito es normal. Vamos así, vamos así. Le esquivo, le esquivo. Le brinco. Cuí, cuí. Velocidad, viejo. Inga, tú ya no subía. Cuí, 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 cuí. Pendeje, me funé arriba. Vamos, vamos. Inga, tú aquí sí es necesaria la vida, eh. Aquí, otra vez esto, pa. Cuí, cuí, cuí. Vamos, vamos, vamos. Otra vez por arriba. Cuí, cuí. Rápido, rápido. Dejen pasar, culos. A ver, cuí, cuí, cuí. Perfecto, pa. Un pollito rostizado, bien. Cuí, cuí, cuí. Todo esto, pa. Un pollito aquí. Amoños. Inga, tú. No vi la mina. Ok, ok. Cuí, 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 cuí. Le brinco. Te esquivo, men. Y, 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 y. Facilito, eh. Clávame otro anuncio, por favor. Tengo un chingo de ganas de ver anuncios. Perros. No, no es cierto. No me claves un anuncio, por favor. Inga, satuma. Quítate. Ay, se ve bueno, wey. Men, yo ya podría estar jugando juegos de la app y de compu y de cosas. Bueno, de compu es lo mismo, no. Ya podría estar jugando juegos chingones de esos que no te ponen anuncios. Y aquí ando, wey, jugando el Dandeman. ¿Por qué soy así, wey? ¿Por qué me gustan los jueguitos de celular, pa? ¿Por qué nací así? ¿Por qué nací así, mamá? ¿Por qué no soy normal? Todos quieren jugar el, 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 el Warzone y esas cosas, pa. Ahora, espérate, men, pues aquí no dejan. Cui, cui, cui. No me amenaces, ¿sí? Contrarreloj, pendeje. Yo llego a la hora que quiera, banda, porque los tiempos de Dios son perfectos. Cui, cui. Vamos, vamos, vamos. Me la pela el tiempo. El tiempo es una construcción social, viejo. Inga, tú me picó. Cui, cui, cui. Me picó, me picó, me picó. Cui, cui, cui. Vamos hacia acá. Perro, visteza. Cui, cui, cui. Vamos, banda, tranquilos, 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 tranquilos. Y eso que ando usando lentes, eh. No veo ni madres. Cui, cui. Aguántala, men. Aguántala. Cui, cui. Agarramos el de arriba. Inga, tú me picó. Te digo que no veo ni madres, viejo. Cui, cui, cui. Vamos, vamos. No me amenaces, pinche reloj. Ah, me están funando los picos, guacho. ¿Por qué me picó, men? ¿Cómo que guatá, pendejo? ¿Por qué me picó, men? Si cuando caminas normal esa madre no te pica. No, no quiero continuar de manera ilimitada. Déjame en paz. El pase royal aquí es tener sin chingos de chances, eh. Tira, güey, cómo la funaron, pobrecita. Güey, no me claves un anuncio, porfa. Hoy los... Güey, ahí viene el anuncio. Ni te atrevas, pendejo. Ni te atrevas a clavarme un anuncio. Andan bien... ¡Ah! Andan bien salvajes los anuncios, güey. Ya perdí como tres segundos nomás de estar esperando. Inga, tú podías ir por abajo. Déjame pasar, culo. Ah, no, no podías ir por abajo. ¿Sabes qué? Me la van a pelar los anuncios y el contrarreloj, pa. Si estoy grabando, sí. Espérate, men. Inga, saturroña. Inga, saturroña, pa. Es que por estar viendo si grabo, si no grabo los anuncios. Tu chingada cola. Güey, güey, güey. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Güey, güey, güey. Rápido, rápido, men. No hay tiempo para lo de arriba. Vámonos, güey. Sí, corro, vuelo. Me hacen lero para estar con... Lo voy a lograr, pa. Qué pendeje, pa. Qué pendeje. Ahí la azurré un poco bastante, güey, güey. Ahí la azurré un chingo. Güey, 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 güey. Vamos, 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 vamos. Los anuncios son... Inga, tú. Güey, es que me quitaron mucho desde el inicio, pa. Me quitaron tiempo. Me quitaron concentración. Me quitaron la pasión por lo que hago, men. Cuatro segundos, güey. Qué asco me dan. Es que me quitaron mucho desde el inicio, pa. Ya deja de clavarme anuncios, güey. Ya cálmate, por favor. Güey, esto ya no es normal, eh. Tanto pinche anuncio ya no es normal este... Vámonos. Mira, aquí sí empecé chido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí no hay que pasarle, pa. Aguantémosla. Por abajín. Por acá. Agarramos esto. Agarramos esto. Agarramos... Inga, sa. Inga, sa tu mauser. No, Marta, pa. Ese salto está difícil, eh. Ni es cierto, pa. De más que la manquí, eh, güey. Güey. Ese loro, banda, es difícil. Ese loro es difícil. Güey, 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 güey. Vamos por abajo, pa. Creo que hacemos menos tiempo si vamos así. Güey. 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 Perfecto, perfecto. Pensé que eso me daba, eh. Güey, güey. Aguántala, men. Aguántala, aguántala. 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 Aguanta el golpe, baby. Güey, 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 güey. Inga, tú eso siempre te pica por ahí. ¿Para dónde es, men? Ah, ah, ah. Baboso. Güey, güey. Rápido, guacho, rápido, guacho. Güey, güey. Rápido, guacho, rápido, guacho, rápido, guacho, rápido. Güey, guacho, guacho, guacho. Güacho, guacho, guacho, guay. Vamos, vamos. Vamos, vámonos, vámonos. Siento que arranco la carretera. Pollito frito, pa. No mames, se acabó el tiempo. Es que sí la cajeteé ahí atrás, güey. Sí, no te voy a mentir, pa. Así la cajeteé ahí atrás. Sí, tal. Y si tengo, y si uso mis poderes. Ejinga, tú otro anuncio. Suéltame, suéltame, pendejo anuncio. Suéltame. Demasiados anuncios, güey. Demasiadísimos, si te estoy honesto. Muchísimos anuncios, pa. Se están pasando bien de lanza. Vámonos, pámonos, enrecio. O sea, está bien un anuncio así cada, yo qué sé, güey. ¿Cuatro minutos? ¿Tres minutos a lo mu... No, cada uno cinco minutos yo creo que está bien un anuncio, güey. Pero pinche anuncio cada vez que empiezas el nivel, güey. No, güey, está muy feo. Mínimo unas dos veces, pa. Cada dos veces que empiezas un nivel o algo así, viejo. Demasiado anuncio. Ejinga, tu rojo. Ok, me sirvió quemarme, pa. De hecho, me dio tiempo. Vamos en Shinga, pa. Ya no quiero más anuncios. Estoy harto. El ataque de los anuncios, le decía. Ok, sí pude haber agarrado el de arriba, pa. La cajeteé ahí. Perdí un reloj. Ejinga, tú me picó. Vamos así, tranquilos, tranquilos. Agarramos esto. Vamos por acá, güey. Rápido. Ok, me rostizó, Tanti. Espérate, men, espérate, que ahí paso. Aguántala, men, aguanta. No me rostizó usted. Bien, 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 bien. Llevo buen tiempo, creo yo. Llevo buen tiempo, creo yo. Creo yo que no llevo un tiempo tan malo. Perdí un reloj ahí, guacho. Espérate, men, quiero ese reloj. Agarramos chingos de relojes por acá. Perfecto. Agarra. Tinga, saturroña. Ok, ok. La mina, pa. Que no me funa en la vida, porfa. Ojo, ojo. A la primera. A la primera, güey. ¿Viste eso? ¿Viste ese skill, perro? Si me clavan otro anuncio, ya te vas a tomar por culo tú. Inga, saturroña. Bueno, este, este, este. No, bebe, bebe, comer. No quiero tus chingaderas. Güey. Ya calmen los anuncios, porfa. O sea, tampoco mamen. Es como si yo les pusi... Bueno, si YouTube les pusieron anuncio cada 20 segundos, güey. O cada 30. Esto de la estrella, ¿qué es? ¿Orden en desorden? ¿Nivel recomendado 4? No entiendo, pa. ¿Esto qué es? Ahí vas tu anuncio. Güey. Es que esto no es normal, pa. Es tanto pinche anuncio. No es normal. Estamos de acuerdo, ¿no? Ok, no me dio. Perfecto. ¿Y cómo es esto, pa? Corro, vuelo, me acelero. Inga, tú. Ah, perro. ¿Viste ese hack? Ok, ok. Ahora es por acá, creo. No, perro. Ok. Ok, es por aquí. No entiendo. Ah, era por acá. Era todo pendeje, banda. Cui, 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 cui. Inga, tú tengo que agarrar todo. ¿De qué se trata? Quítate, perro. Ok, tenía que ir por acá. Ok, eso no se quitaba, ¿no? Ojo. Cui, cui, cui. Vamos, perdí tiempo, guacho. Aquí hay un baño. Ok, dice que es para abajo, men. Espero es por... Perro del mal. Cui, cui, cui. Ok, perfecto. Más tiempo. Vámonos, vámonos. Cui, 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 cui. Está bien desordenado, pa, de hecho. Es por acá ahora. Ah, va cambiando el orden, guacho. O sea, primero te hacen ir por un lado, luego por el otro, luego por el otro, luego por... Cui, 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 cui. Me gusta, ¿eh? Me gusta, viejo. Ok, ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Me encanta, pa. Está muy chingón. Rápido, perro. Ok, perfecto. Más tiempo, viejo. Vámonos. Fiu, inga, turroña. ¿Y eso qué? Ah, mira. Ah, quiero semen. Ahora supongo que es para acá. Ahora es para abajo. Vamos, va. GG. Güey, ese está muy chingón. Estamos de acuerdo. No me claves un anuncio ya, por favor. Ya déjame en paz, güey. Es esta. Es mi favorito, yo creo. Es mi favorito. Y el de los robotsotes, pa. Me gusta. Ya, vete a tomar por culo. Ahí nos vemos, banda. Está bien horrible tus pinches anuncios. Pues, ¿qué, güey? Es el juego anuncios. Anuncio del juego del anuncio. No mames. Está bien intrusivo hoy, güey. Me das asco, Dandeman. Quiero que lo sepas. Chingos de anuncios. Yo pensé que lo había estado jugando estos días sin Wi-Fi, pero me siento muy decepcionado. Chingos de anuncios, eh. Demasiados. Irá y no cargan, güey. Arre.